Si, 11.36 de la mañana, vamos de camino a donde mis papás a buscar Sencillo para ir a la tienda Pero, a mi siempre se me queda algo en la casa así que vamos de camino a la casa a buscar esa experiencia Y de ahí nos vamos por allá Sencillo y listo, ya fue bien Y nos quedan exactamente 10 minutos para llegar a la tienda así que vamos a abrir punto al metro Express Pero en todo caso, hoy día como es el día feriado, no debe andar mucho hueco No, hoy día tampoco ve mucha gente a la tienda, pero nosotros vamos como para grabar videitos y cosas así Exacto, y para desarmar la tienda acá Ah si, vamos a sacar toda la decoración de Halloween también Desarmar la decoración, eso Bien Bueno, ella está la gato ¿Dónde está la ruta? El colegio aburrido Ahí donde encontré Murko Se dirigen por la calle Avenida Alemania de Temurko y se tienen que hacer un pequeño desvío hacia la izquierda para tomar la calle Piers Justamente aquí Cayetean justo en la esquina de Boca de Lobos y al otro costado está el museo de Temurko Por ahí No se ve No, no se ve porque está tapado por ahí Y aquí ustedes van avanzando Bueno, no, esto es como... son como 3 segundos Quizás demora es en... en caminar, pero son... Entonces, ¿cuántos? Ayer llegó un chico caminando, amor y venía con la lengua afuera el pobrecito Sí, yo le dije ¿Qué onda? ¿Te viniste corriendo? Me dijo no ¿Cuatro minutos caminando? Sí Ah, sí, pues así lo contamos Nosotros hicimos un video así que para que lo vayan a ver afectando lo va a subir a YouTube y... la portación es por acá Portoncito cerrado Sí, está el portón cerrado pero este es Espacio Tiers Ahí va la chica Diamante a abrir el portón Aquí le dieron la autorización Ahí va... Ahí va... Vamos... Vamos chica Diamante Tú puedes Dura de abrir Aquí estamos llegando Aquí una sirena de arte diamante o... Hannigum Versión Halloween Versión Halloween La tienda Abierto día 1 de... noviembre Aquí está decorada con Halloween Aquí está decorada con Halloween La 12 Justo a las 12 teníamos que abrir Son las 12 Más, más, más Ven Vamos a ver Hoy se va a tener una visión No sé si No sé si Vuelo Cuando me empiezo Yo DB Gracias, tío Un saludo Droveitado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.